Esta es la historia de un tipo, de un barrio mágica Que tojaba todas las noches, la trompeta no lo podrás Tu madre prostituta, tu padre pasaba las horas Enferrado dentro de una botella en el bar Tengo que contarlo Anoche alguien lo mató y dejó una nota Hay un rock and roll Conocí en el barco, viajaba en la libertad Juntos navegamos, se sabe la verdad La libertad no era, no es que un simple local Cuando en él entramos, no había con qué pagar Tengo que contarlo Anoche alguien lo mató y dejó una nota Año rock and roll ¡Suscríbete al canal! Tu buena poco tuvo que traficar, con puros la frontera, no tenía que cruzar. Pero un día el negocio se tuvo que acabar, colocaron una bomba debajo del sofá. Tengo que contarlo, la noche al cielo mató, y dejó una nota, adiós roca, no. Y dejó una nota, adiós roca, no. Y dejó una nota, adiós roca, no. Gracias. Gracias.